Hoy nos vamos a pillar el nuevo Cybertruck, aquí está, es el primer coche eléctrico Ok, cuesta 1700 pedazos Robux, venga, vamos a pillarlo Se ha realizado la compra del camión espacial Eh, mira tu garaje, a ver... Oh, aquí está, SpaceTruck Oh, que valido esto Lo llevamos en el color normal, o en este, que es guapísimo El que mejor quedaría sería este, que está guapísimo Pero vamos a llevarlo del color normal para probarlo, ok Venga, vamos chicos, vamos a probar el Cybertruck eléctrico Vale, 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 aquí tenemos el Cybertruck y también tenemos el coche de Ares por ahí Pero mola más este Eh, acá está volando el cristal ¿Y dónde se ha ido? ¿Dónde ha ido mi cristal? Volando Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es este coso? ¿Qué es esto? ¿Cómo va este coche? Qué guapísimo No tengo ni idea de cómo va, eh chicos No, no, sinceramente O sea, habrá que buscar cómo montarlo Eh, ¿cómo se monta esto? No, no, deja A ver Un poco extraño, ¿no? El método de montaje Eh, no deja poner las ruedas Eh, F-Place Eh, ¿cómo se ponen las ruedas de esto? ¡Me ponen esto! ¿Cómo se pone todo de esto? Eh, a ver Eh, aquí una puerta Y la otra puerta A mí no me deja poner puertas ¿Qué es esto? ¿Un panel solar? Hay que poner un panel solar Eh, arriba Porque carga ¿En dónde? ¿Arriba o aquí atrás? Eh, ¿segura? Ah, no sé Eh, te lo estás inventando, peliquís Y eso no me importa Ayuda No, déjalo ahí Eso lo merece Eh, está un poco bokeado, ¿no? Mi coche Mi coche Cibertrack está un poco Ah, qué bonito Ah, mira, mira Aquí, Blaze ¿Qué? ¿Cómo va esto? Ok, ok Grab Vamos a poner Pillar esto Blaze Grab Y... Ah, mira Está conectado Claro Te va cargando Como el sol pino Mira Está conectado Y Ares lo llevamos ahí atrás A ver Sales Qué pesado Se quedó ahí atrapado Lo que nos falta Es el cristal de aquí alante, ¿no? O aquí Está guapísimo el coche Bueno, eh, sí Está loco, eh Eh, aún así voy a llevar el mío No, no, no Ay, qué suyo Tienes que ir en el mío, bro Eh, ¿cómo se ponen las puertas de aquí? Eh, yo coloqué todas, eh Blaze Y queda una Dale a E Blaze Vale, vale, vale Tenemos el coche Y eso va así A ver Eh, esto está suelto Yo creo que hay que engancharlo a la batería de alante Que no, que no Está allá Ya está Quédate Hay que engancharlo a la batería No, no está puesto Que sí, que es así, chicos Mirad Que tiene un cable ¿No lo veis? Pero que hay que engancharlo a la batería de alante Que no, que es así, bro Mira, así Claro, aquí, Pino Que no, que ya está Parad, parad Eh, que es así Que es alante Creo que está ahí conectado Mira Que no está conectado Está suelto Está suelto Ah, este cable Se conecta Vale, vale, vale Madre mía Que, que movida para montar, ¿no? Este coche Ninguna Es un cable Eh, a ver ¿Dónde lo pongo el cable? Eh, increíble A ver, ¿cómo dices que se pone? Este, dices que va aquí Sí ¿No? Eh, ¿y cómo voy a llevar el panel solar aquí? Ah, ¿y lo conectaste ahí? Eh, no Es que no sé qué me estás contando ¿Lo conectaste ahí? Está conectado a algo No A ver, por este lado Si se puede conectar Me va a poner movida Para conectarlo Ah, igual como está la batería cargada Yo creo que hay que ir parándose Para cargarlo, eh Pero bueno Ahí, ahí ¿No? No, espera, espera Espera, mira Ahora lo pillamos Ahí, ahí, ahí Pesada, tío Y hay que irse parando Para cargarlo, eh Definitivamente A ver Vale, vamos a dejarlo aquí Vamos a cerrar esto Así Vale, vamos, Piliquís Venga, vamos Eh, Piliquís Esta vez, pues Es ir atrás, eh Ya Como siempre Eh, venga, súbete En mi coche Es mío y solo mío ¿Vale? Solo mío Vale, estamos Ay, espera Pero cierra la puerta No soy capaz Madre mía Cierra, Piliquís Uy, no pases por esa No pases por esa un coro Nada, tío Que no sabe cerrar puertas Ni, ni, ni Vamos en mi Cybertruck Mira, las luces Hola, ahí te ponen la Te gasta batería Sí, te gasta batería, no Qué mala A ver a cuánto llega de velocidad esto Uy Madre Vuelca, vuelca Vuelca Y se queda de pie Es de los que se quedan de pie Qué pasada Eso me gusta Eh, no Eso no funciona así Eh, si caes Se pone de pie Sí, sí que funciona así Venga Vale, vamos Va bien por el desierto, eh ¿Cómo consume batería? Vale, vale 96 Bueno, no consume casi batería Y que puedes ver lo que te queda desde aquí Es la leche Cuanto más rápido vayas Más consume, tío Eh, ¿tú qué sabrás? Ay, es lógica No, es dependiendo de la distancia que recorras No, cuanto más rápido vayas Sí, sí Eh, ¿queréis ver si hay algo nuevo en las casas? Rolio de batería Vale A ver Eh, esa casa es nueva, ¿no? No Sí No Yo creo que sí ¿Salimos todos? Eh, no Voy a salir yo Y mirad lo que he conseguido, chicos Mira, mira Mira, mira, mira lo que he conseguido No, no Lo he conseguido Qué bonita, eh Yo quiero una Eh, está más guapa así la minigun Epa, epa, epa A ver ¿Algún mutante? A ver Oh my god Yeah, yeah Es mejor que la La minigun roja Nunca había una casa tan vacía como esa Ni yo Ah, de hecho es lo mismo F No, no, es mejor Es mejor, bro Yo lo he conseguido gratis, tú, ¿no? A ver, ahora Eh, está aquí el panel, sí Y una pregunta ¿No había una tapa de adelante? Eh, sí Sí, pero la lanzó volando Ares Oh Sí, Ares Sí, siempre es culpa de Ares Fue el vino Y le he hecho las culpas a Ares Que no, que no fui yo Pero ¿por qué se agarra del revés esta minigun? No lo entiendo Pero bueno Mira, mira Un tiro Y pipín A ver Hola, un tiro Los mata de un tiro Así va esta minigun Muy bien Así va Así de fácil va la minigun ¿Qué te parece, bro? Mira, una plancha antigua Pues si no la tienes Sí que la tengo En mi mano está Bueno, pues yo no te la veo Te veo la cara moviéndose Mira Venga, Peliquis Ponte arriba Ponte arriba Que no vamos Venga, vamos Mira, la puedo ver Vale, vale, vamos No estás viendo ¿Cómo? Eh, vale, vale Vamos 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 a pasar por el puente Ahora Sí que hay que tener un poco de cuidado Eh, se ve tanto de noche ahora Por el coche O por... Soft, 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 soft Pero no vamos a parar O... ¿Por qué se ve tanto de noche? Cambiaron esto Pero a lo mejor He metido en algo Para el coche este ¿Qué va? A ver, a ver Hay que ir lento Cuidado, cuidado A ver, era... Derecha, izquierda ¿Cómo? No, pero te lo estás inventando Que sí, es así Derecha Derecha, izquierda Ahí Derecha Derecha, derecha Vale Izquierda No, no, izquierda no Centro Vale, por aquí Salta Bien No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué dos pillas? Eh, se ha quedado pillado Mira, ahí adelante Le falta un cacho A la... Vamos Mira, adelante hay un escalón Sí, sí, sí Tenemos que llegar hasta el escalón A ver Eh, vamos, vamos Y si giro mucho para aquí A ver Madre mía, bro Es que ¿Por qué ponen un puente? A ver Si le quitamos una rueda ¿Qué pasa? Curioso Curioso Lo que pasa Si le quitamos una rueda Eh, bro ¿Ahora cómo la pones? Me caigo Ah, ¿ahora cómo la pones? Eh, tú, chaval ¿Pero tú piensas algo? A ver, quitas tú una rueda Pero quite una de las que podemos Eh... Dale, dale, dale Sí, sí Oh, le doy, le doy Sí, sí, sí Un montón Y yo quite una rueda De las que podemos andar en ellas A ver, chicos Es que hay que ser un poco coherentes ¿Se mueve aún o qué? A ver A ver, va Si corras y se mueve más Espera que no lo veo ahora Si no estoy por delante No, por el lado No lo veo Ahí, ahí Se mueve un montón Ok, ok Vale, vale A ver, prueba a saltar Que no, no, no Eh, saltando no movía casi Estoy saltando yo Pues sprint hacia delante ¿Puedes de pie? De pie, ¿no? Mira, ahora sí Yo, eh, sí Estoy de pie ¿Qué, Piliquís? ¿Cuánto queda? Ay, aún queda un trocito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿qué? ¡Vamos! ¿Vosotros podáis, chicos? ¿Qué? ¿Cuánto queda? Un poco más Ahí, ahí, ahí Estáis andando bastante ¡Venga, va! ¿Bro, qué? ¿Mueves o qué? Que no, bro Que eso ya está Tío, que muevas ¡Venga, venga! Pesado, que no está perdido ¿Cómo va a estar perdido? Es que estoy yo corriendo hacia delante Y el tío parado ¡Venga, venga! A ver Se mueve un montón Mira, 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 mira Venga, que queda poquito ¡Vamos! ¡Venga! A ver si me muevo para ahí Ahí, ahí, ahí Mira, mira cómo se mueve ¡Vamos, vamos! ¡Ya estáis ahí! ¡Ya salió, ya salió, ya salió! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Que se os cae! ¡Venga! ¡Mi madre! ¡Vale, vale, vale! Esto salió, ¿eh? ¿Salió? Salió, salió completamente Venga, va Ahora como salgo de aquí Espera, voy a... ¡Piliquis! Me voy a montar, ¿no? Bro, tiene... ¡Pero, hay que llevarlo para atrás! ¡Me monto! ¡Vamos, vamos! Hay que moverlo para el centro Empújalo ¡Ok! Hay que montar a alguien dentro Te tienes que montar, bro Y movérmelo Bro, que estoy atrapado ¡Ay, ay, ay! Ah, ya está Bro, estoy atrapado Te tienes que subir y moverlo Yo también estoy atrapado ¡Ay, voy a tener... Voy a tener que conducir yo Este colchazo, qué pena ¡Madre mía, Piliquis! ¡Ay! ¡Ay, qué bien, chicos! ¡Va, dale! ¡Este es genial! ¡Venga, vamos! ¡Dale, dale! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy, fuera! ¡Vale, Piliquis! ¡Fuero, fuera! ¡Fuero, fuera! ¡Fuero! ¡Piliquis, baja! ¡Ahora le tienes que dar para atrás! ¡Ay, que se mueve! ¡Que se mueve, Pino! ¡Corre! No, le tengo que dar para adelante Y sacarte Ahí estás, fuera ya ¡Vale, vale, vale! ¡Qué buena, chicos! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos! ¡Jua, por mi IQ! ¡Fuimos capaces de salir con mi IQ! A ver, por favor ¿Qué hay que cargar el coche? ¿Qué hay que aprovechar que este día? Que no, bro Que ahora nos vamos de este puente ya ¡Cuidado, cuidado! Vale, ahora aquí podemos ¡Vámonos! ¡Uy, qué medio! ¡Vámonos! ¡Uy, un meteorito! ¡Vámonos de la lluvia de asteroide! ¡Esteroide! ¡Uy, ay, nenoide! ¡Madre mía! ¡Si me voy a morir por la lluvia de asteroide! ¡Mima! ¡Pero si me voy a morir! ¡Pongo esto para al final morirse con un asteroide! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nas hemos muerto por un asteroide! ¡Qué random! ¡Nunca había muerto así! ¡Nunca había muerto!